Y bueno Juego amigos, para platicarnos de Monster Store, estoy con Genaro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Platícanos, ¿cómo nace Monster Store? Mira, Monster Store es una empresa que tiene ya 25 años en el medio como tal. Siempre nos hemos dedicado al coleccionable, al entretenimiento, todo lo que es cultura pop. Desde hace 25 años nosotros estamos en el mercado. Retomamos lo del pop, hemos visto el crecimiento que surge a partir de 2010, el boom que causa este tipo de figuras que son bastante accesibles para todo el público y hay variedad, híjole, inmensa de todo, tanto ciencia ficción, pop, terror, anime, cualquier cosa lo pueden encontrar en esta marca. ¿Y empezaron vendiendo Funko Pop o vendían otra cosa? Fíjate que nosotros tuvimos como que ese pequeño cambio. Nosotros siempre hemos ido, hemos manejado todas las distintas marcas, juguetes, hot toys, hemos manejado juguetes y figuras de colección, estatuas, pero nos dimos cuenta que también el mercado ha cambiado muchísimo. O sea, antes ya no es tan accesible tener una estatua de 15 mil, 20 mil pesos. Sin embargo, el pop es bastante accesible ya que sus precios oscilan desde 180 hasta 350 pesos, uno común. Y ya si te vas por un chase, pues incrementa el precio, pero es el valor agregado que obtiene esta pieza exclusiva o bueno, única dentro de los paquetes. Entonces, platícanos qué podemos encontrar en la tienda. Digo, tenemos muchos Funkos, pero platícanos tu catálogo. Mira, nosotros pueden encontrar aquí en la tienda desde el pop regular, el común, hasta griales de colección. Nosotros hemos evolucionado en ese aspecto ya que la cantidad de clientes que tenemos es muchísima. Y gracias a ellos y a su preferencia es que tratamos de ser mejores en esto. Tratamos siempre de tener desde un regular, un chase, un grial o lo que nos pidan nuestros clientes. Nosotros tenemos la facilidad de conseguir casi cualquier pieza. Únicamente lo único que le pedimos a todos nuestros clientes es una paciencia de 7 días hábiles, que es el tiempo que nos tardamos en conseguir cualquier pieza. Es un tiempo muy corto, Juan, amigos, y es algo que se tiene que aprovechar mucho aquí dentro de Monster Store. Pero vamos a ver ahora sí todos los Funkos que tienen para ofrecer, porque hay mucho de... Como lo mencionaste, Funko Pop tiene esta facultad de que hay de todo y para todos, hay para todos los gustos. Bueno, Juan, amigos, vamos a ver todos los Funkos que hay aquí en Monster Store. Y bueno, Juan, amigos, entramos a Monster Store y algo que nos llama mucho la atención es... Hay muchos griales, pero platícanos para los Juan, amigos, que no sepan qué es un grial. Mira, un grial es aquella figura, como tal, las figuras empezaron más o menos desde 2010 a salir en eventos, en convenciones, hay de todo un poco, pero donde más se dieron cita, algunas, y donde empezaron fue en la Comic Con de San Diego, ya que, por ejemplo, como tal, Funko nunca pudo entrar a la Comic Con. Hay un cuate que es el dueño de una juguetería muy famosa de Nueva York que se llama Toy Tokyo, Este cuate le dio chance a Brian, el actual dueño de Funko, de entrar como relleno, de usar una pequeña esquinita, ya que donde está actualmente el boot en Comic Con, era una esquina, era la esquina perdida de la Comic Con. Nadie daba un dólar por esa esquina y este cuate lo empezó a meter, empezó a meter, empezó a crecer. Hasta el día de hoy, si tú quieres adquirir alguno de los pop exclusivos de Funko en la Comic Con de San Diego, te tienes que formar desde un día antes y todavía tienes que pasar y tocar un botón y ver si tienes acceso a que puedas comprar. Hay gente de todo en esto, inclusive a mí me tocó el año pasado estar desde las 8 de la mañana de un día anterior a que empezaran a dar boletos y no alcancé. Lo padre del asunto que salió Brian, el dueño de Funko, y repartió pizzas a toda la gente que estábamos ahí formados. Desgraciadamente yo no pude entrar. Al otro día conseguí entrar, pero sí es algo, híjole, inusual, es un fenómeno que una marca como esta tenga productos que ya rebasen los 100 mil dólares en tan solo 6 años. Y pues estamos justo en esta zona porque nos platicabas de una pieza que tiene un valor de ¿cuánto era? Mira, nosotros en esta tienda tenemos el Ghost Rider que fue exclusivo de la Comic Con de San Diego. Fueron 480 piezas únicamente las que se hicieron y se realizaron. Esta pieza actualmente en la tienda la pueden ustedes encontrar con un valor de 20 mil pesos. Tienes otras muchas más, platícanos de algunas. Mira, por ejemplo, nosotros contamos un Ghost Rider que es rarísimo. Únicamente se hicieron 360 piezas para todo el mundo. Actualmente esta pieza en la tienda la tenemos en 35 mil pesos. Que hay gente, inclusive, que nosotros tenemos clientes de toda la república y ellos nos encargan este tipo de piezas. De hecho, tenemos un pedido tan grande para todo lo que son las piezas de San Diego que inclusive les comentamos a nuestros clientes que es sobre la manera o la suerte que podamos conseguirlos. O sea, ni siquiera pedimos dinero adelantado, ni siquiera. Nosotros lo único que les pedimos es que el día 28 estén aquí afuera formados de la tienda y puedan adquirir las piezas que logremos encontrar para toda la cantidad de clientes con los que estamos a sus órdenes y por los que gracias a ellos nos hemos convertido en una de las mejores tiendas de México en cuestión de Funko Pop de colección. Esa es una gran labor el que se traigan desde allá tanta cantidad de piezas para que aquí lo puedan conseguir. Eso está increíble. Y bueno, ya una vez avisados ustedes, Juego Amigos, ¿dónde los encontramos a ustedes? Mira, nosotros estamos en la Plaza Forum Bonavista, en la Planta Baja. Estamos dentro de Retromex. Nosotros nos ubicamos aquí a sus órdenes con más de 4 mil productos de Funko Pop. Centro exclusivo, regulares, especiales, chases. Oye, platícanos de los métodos de pago. ¿Cómo es si yo encuentro un chase que quería pero no te lo puedo pagar de contado? ¿Hay métodos de pago? ¿Cómo funciona? Claro, mira, recibimos casi cualquier tarjeta de crédito, de débito y estamos a sus órdenes y estamos luego siendo flexibles en cuestión de apartado. Anteriormente sí teníamos bastantes apartados, pero desgraciadamente en un día llegamos a tener 100 apartados. Entonces es por eso que tratamos de darle prioridad a la gente que viene y lo consume rápido. Porque inclusive, aunque nosotros tenemos muy buenos pedidos, tenemos una o dos piezas a veces y no podríamos apartarlo, por desgracia, ya que le daríamos oportunidad a otra persona que sí viene y se lo lleva. Y si soy del interior de la República, ¿cómo me contacto con ustedes para adquirir una pieza? Nos pueden contactar en la página oficial monsterstore.mx y de ahí nosotros a través de Mercado Libre podemos enviarles a cualquier parte de la República. ¿Más o menos cuánto tardaría un envío? Dos días hábiles, un día hábil sin ningún problema. Desde que nos lo pagan a través de Mercado Libre, ese mismo día se libera por DHL y al otro día o máximo dos días, depende de la localidad, están en sus hogares, sus productos. ¿Dónde más los podemos encontrar aparte de Forum Buenavista? Mira, nosotros nos encontramos en Retromex de Roma Sur, es Campeche 174. Para toda la gente de la Condesa, de la Roma, ahí nos pueden visitar en Retromex Roma Sur, que es Campeche 174. También nos encontramos en la Friqui Plaza, ahí estamos en el local 134 a sus órdenes. Y pues nosotros casi atacamos más lo que son convenciones, eventos, es donde nos hemos dado a conocer, ya que a través del tiempo, como te reitero, tenemos 25 años en este negocio del coleccionable. Pero nosotros tratamos de asistir a los mejores eventos como son la mole, como son un boxing y todas las demás convenciones de renombre a través de la República Mexicana. ¿Nos podemos seguir en redes sociales para saber en qué evento van a estar? Claro, a través de la página, ahí viene el link donde ustedes pueden ver todos los lugares que vamos a visitar próximamente. Perfecto, pues busquen su Monster Store más cercana, Juan amigos, para que sean uno de los clientes más afortunados en conseguir un chase único en su clase. Pues bueno, muchísimas gracias, Genaro. No, gracias a ti, que tengan un buen día y a todos los coleccionistas, un abrazo. Bueno, Juan amigos, ya me despido, soy Marisol en Monster Store, estos juegos juguetes y coleccionales, hasta la próxima. Gracias.